Bueno gente, feliz lunes, ¿cómo estamos? Hoy estamos aquí un día más en el canal después del descanso del fin de semana que ya se está convirtiendo en algo bastante habitual y hoy os traigo otro vídeo de información. Quiero hablaros sobre que esto no está para nada confirmado como tal, he estado revisando las redes sociales de Naruto Shippuden Shinobi Collection y básicamente no hay absolutamente nada que confirme esto de lo que vamos a hablar hoy, pero Shiny ha traído un vídeo bastante interesante, como siempre ya sabéis que Shiny es uno de los representantes de la comunidad inglesa de lo que vendría a ser los juegos de Naruto, un particular, cualquier juego de móvil, Shiny lo toca absolutamente todo. Y básicamente bajo el título otro juego de Naruto va a cerrar, nos habla del actual estado de Naruto Shippuden Shinobi Collection, un juego que es de Gris, para quien no lo sepa Gris es la empresa que en su momento también desarrolló Naruto Blazing y que trajo tanto al juego como a la versión japonesa como a la versión global. Sin embargo, Naruto Shippuden Shinobi Collection, un juego que está llegando ya a su séptimo año de juego en la versión japonesa, nunca llegó a la versión global. De hecho, una de las razones por las que ni siquiera llegué a tocar nunca, porque nunca llegué a tocar Shinobi Collection, fue el hecho de que no se puede jugar en emulador. Es uno de estos juegos que detectan perfectamente si estás jugando en un emulador y no puedes jugar a dicho juego, cosa que siempre me molesto muchísimo. Y el hecho de tener juegos japoneses en mi dispositivo móvil es algo que, bueno, por norma general siempre he tenido totalmente apartado. No me gusta, ya sabéis que no, por defecto, no me gusta jugar a juegos japoneses. En algunos casos he hecho la excepción, como estoy haciendo actualmente con el Shaman King, que espero que pronto llegue a la versión global. De momento no hay nada confirmado, pero bueno, ya sabéis que por norma general no suelo jugar a juegos japoneses, a no ser que sea muy pero que muy fan. Con este juego de Naruto realmente no lo hice porque no se podía jugar en emulador, ¿vale? Me habría puesto a jugar, pero bueno, al final no llegó el momento. Gris, compañía que, insisto, también trajo Blazing a Global y que sabéis que hace un tiempo os traje un vídeo con toda la verdad sobre Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing. Os dejaré sin acuerdo el vídeo por ahí. Un vídeo en el cual os explicaba la situación del juego y según uno de sus desarrolladores o según uno de los trabajadores de Gris por aquel entonces, pues bueno, las decisiones que se estaban tomando alrededor del mismo. Y básicamente, gente, hoy tenemos otra noticia relacionada con el universo de Naruto. Otra noticia relacionada con el universo de Gris y con sus juegos. Y es que parece ser que Naruto Shippuden Shinobi Collection va a cerrar. Supuestamente no hay nada confirmado, insisto, no hay absolutamente nada oficial como tal, pero todo lo que estamos viendo por aquí, yo la interfaz del juego no la conozco ni muchísimo menos, pero todo lo que estamos viendo por aquí tiene una fecha límite, que es el día 30 de junio. Y no únicamente esto, sino que hay otras razones por las que pensar que el juego va a cerrar. De hecho, pues bueno, Shiny durante este vídeo, que os lo dejaré en la descripción, se pasea por varios de los menús de este juego, y encuentra en uno de los puntos, sobre todo en la tienda, el hecho de que puedes comprar absolutamente todos los personajes de PvP, que no sé cómo se pueden comprar habitualmente, pero bueno, básicamente puedes comprar todos los personajes de PvP. Si esto funcionase como el Blazing, que me lo creería teniendo en cuenta que son de los mismos desarrolladores, pues algunas veces estaban disponibles unos, algunas veces estaban disponibles otros, pues ahora parece ser que los vas a poder comprar absolutamente todos. Y más allá de eso, si seguimos un poquito más adelante, nos encontraremos con que todas las unidades del juego, incluidas también las últimas que salieron, el Naruto y Sasuke del cumpleaños, que no sé exactamente por qué razón salieron, pero bueno, que es una carta auténticamente preciosa y que salió recientemente, que es esta que estáis viendo por aquí, el Obito y el Kakashi, que si no recuerdo mal, esta fue una unidad de aniversario, absolutamente todas las cartas se pueden comprar por separado. Es decir, tú puedes venir a la tienda, seleccionar una de estas cartas y quedártela para ti, en tu box, directamente. Esto, pues bueno, podríamos tomarlo como una señal bastante fuerte de que el juego estaría en sus últimos meses de vida, dado que básicamente todo el contenido que hasta el momento habían estado ofreciendo, pues ya sea en forma de banners, ya sea en forma de eventos, etc., lo vas a poder conseguir sin ningún tipo de problema. Y todo de golpe, eso sumado al hecho de que, bueno, aparece por ahí que los eventos, que absolutamente todos los eventos van a acabar el mismo día, pues ponen como fecha límite de Naruto Shippuden Ultimate... No, perdón, de Naruto Shippuden Shinobi Collection ese 30 de junio. Mes de julio, si no recuerdo mal, en el que este juego cumpliría 7 años, el cual nunca llegará. No sé si sería para ese junio o para ese julio, pero según dice Shiny en el vídeo, ese día nunca llegará. Naruto Shippuden Shinobi Collection cerrará antes de su séptimo aniversario. A mí es algo que obviamente me pone bastante triste, pero al mismo tiempo ya sabéis que se rumorean cosas, se rumorean, pues bueno, nuevos juegos de la franquicia de Naruto. Y el hecho de que absolutamente todos los que conocemos estén desapareciendo es algo que también es supuestamente positivo. Bueno, por lo menos yo le quiero ver el lado positivo y quiero pensar que es porque, pues bueno, las licencias que tenían estas empresas para desarrollar estos juegos, las licencias que Bandai vende a estas empresas para poder permitirles hacer un videojuego de Naruto, pues bueno, ya no van a estar disponibles para estos desarrolladores. Y eso significa, pues bueno, que las va a tener otra persona. O eso quiero pensar, ¿no? Porque me niego a creer, y esto hay muchísima gente que me lo ha dicho, y que me parece un argumento tremendamente absurdo. Oye, pero es que todos los juegos de Naruto están cerrando. Es que Naruto no interesa a la gente. O sea, ese tipo de argumento siempre me ha parecido algo súper absurdo, pero súper, súper absurdo, cuando Naruto es posiblemente una de las series más exitosas de la historia y con más fanbase, sí, puede ser que los juegos actualmente que estén dentro de la comunidad, ya sea inglesa o japonesa, como podría ser en este caso Naruto Shinobi Collection, no estén en su mejor momento o estén todos cerrando. Pero eso implica que Naruto tenga más o menos fans, ni muchísimo menos cuando un juego merezca la pena realmente, cuando salga algo que realmente digamos, oye, es un juegazo, oye, merece la pena invertir nuestro tiempo en eso, yo creo que toda la comunidad se va a volcar con ello. Al igual que si sale un juego que es una completa mierda, pues la comunidad lo desechará, porque yo creo que el problema no es la IP. Vamos, Naruto, dudo que sea el problema. Insisto, una de las franquicias más exitosas de la historia del anime, que la gente me diga que es básicamente por Naruto, por el hecho de que los juegos se van a la mierda o por qué tal, es algo que realmente me parece totalmente absurdo. Sé que hay muchísima gente que por algún motivo lo dice para molestar, porque sabe que soy súper, súper fan, pues bueno, ese tipo de gente siempre va a estar por ahí, pero hay gente que realmente se lo cree y me parece totalmente absurdo, la verdad. En fin, esto insisto, no está confirmado, he estado revisando las redes sociales de Shinobi Collection y no hay absolutamente nada que dé a entender esto, pero bueno, ya hemos vivido esto. Dicen que no hay contenido, que no hay ningún tipo de evento, que no sé qué, que no sé más, y bueno, todo este tipo de sensaciones, las cuales ya tuvimos en su momento con el Blazing. Ya veremos qué es lo que hacen, a lo mejor pues vuelven a hacer otra jugada esta bastante sucia para intentar sacarle el máximo dinero posible a sus jugadores antes de cerrar, pero todo apunta a esto. Os seguía informando, ¿vale gente? También quería hablaros mínimamente de un proyecto fanmade de Naruto Blazing, unas personas que básicamente, pues bueno, por lo visto pilotan de desarrollo móvil, etcétera, están relanzando de forma fanmade de Naruto Blazing y esto es algo que, bueno, aquí nos comenta que por lo visto se va a mudar Gris de oficina central, espero que no encuentre un edificio nuevo y que podría ser una de estas razones por las que falta el contenido, pero que también él cree que, bueno, que es el mismo modus operandi que pasó con el Blazing y que lo más normal es que, bueno, que no tenga nada que ver una cosa con la otra, perdón, y que, bueno, nos tengamos que despedir también. De nuevo, para mí, buenas noticias, porque yo a este juego no lo jugaba, obviamente lo siento por sus jugadores, por la gente que invertía tiempo en este juego y la gente también, obviamente, que ahora ha invertido pasta, lo siento por ellos, pero yo lo veo como una noticia buena, el hecho de que todos los juegos estén desapareciendo porque eso implica que tiene que salir otro, o sea, me extrañaría muchísimo, insisto, que, bueno, que todo desapareciese. Así que, si no mi colección desaparece, el único que queda por ahí es Ninja Voltage, qué pasará con Ninja Voltage, otra, para mí, decepción, seguiremos atentos a las noticias que puedan ir, pues bueno, llegando, ¿no? Os aconsejo que os quedéis suscritos al canal, por aquí os iré traiendo todas las novedades sobre esto, de hecho, en cuanto termine este vídeo, hablaré con uno de mis contactos para ver cómo está actualmente ese supuesto nuevo ojo de Naruto, a ver si metan algo interesante, a ver si tenemos algo de información sustanciosa, vaya. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, bueno, que os haya servido, que me dejéis en los comentarios vuestra opinión, y nada más, nos vemos en el próximo videíto, como os había mencionado al principio, el vídeo de Shiny lo tendréis en la descripción, pues si queréis echarle un ojo a los argumentos que él propiamente da, y nada más, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.